Ahí está New World Towers Es la última función de hoy ¿Qué es eso? Son lugares donde te sientes y te puedes dar vuelta Se ve un plus Mira a toda esta gente Te lo dije Ay Es que quiero que se ve el cumpo Con salsita y todo Y a mi compadre también ¿Qué te pareció? ¿Qué me pareció? Como dijimos en la sala Esta es la única regla que puedes ver Esto Bueno pues estamos aquí en estacionamiento Yo soy Chema Chis daimon mamón Daimon es bien mamón Chisculas Lo malo es que es el último Oye ¿Cuándo dijiste que vinieron aquí? No seas mentiroso Hijos de su madre ¿Vale fue no? Aquí Creo que si lo había escuchado pero dije No, como le hago no tengo dinero No, yo era de invitados no ese De conseguir los pases Una cosa así de Fue a la carne ¿Pero vinieron? ¿Pero vinieron? Es privado Ah bueno pues tocaron un chingo hasta tocaron un song to Estuvo con madre la verdad Si la buscan Si la buscan en The Pirate Bay por si no puede Ahí nos vemos chavos Aquí desde galerías Aquí desde galerías con mi plebe Bueno Bueno tenía algunas palabras argentinas No recuerdo ahorita cual pero me acuerdo Que había unos verbos argentinos o chilenos no estoy seguro No estaba tan neutro como debería Este... Pero igual eso no es el mayor problema El mayor problema es que de repente Los subtítulos dejaron de aparecer Algo así como si el subtitulador dijera Eh ya me dio flojera no quiero hacer esto ya Osea También obvio no solo estaba eso Sino que también a veces había muchos typos Había muchas letras que se le saltaban o Error de ortografía Sino simplemente typos que se le quita una letra O le agrega una de más de la nada Y bueno como decía Eso de que dejaban de traducir No era de que una o dos líneas en toda la película No había diálogos enteros Como dos o tres diálogos enteros De personajes que...